Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal del Supercombo del Deporte. Vamos a analizar el 2-2 del Deportivo Cali en La Paz, en la altura, frente al Always Ready, equipo boliviano, por Copa Libertadores de América. Un partido extraño, un partido raro, porque en Copa generalmente los compromisos son cerrados y esta vez hubo una gran cantidad de opciones para ambos equipos. El partido pudo haber terminado fácilmente 5-5, 6-6, sin exagerar. Pero creo que el que estuvo más cerca del triunfo fue el equipo visitante, el equipo Deportivo Cali. Lo que pasa es que le falta definición, sigue teniendo muchos problemas en definición. El Deportivo Cali no tiene un delantero que la meta. Ni Buletis, que se quedó en Cali por su bajo rendimiento, ni Ángelo Rodríguez, que jugó la gran parte del compromiso. No arrancó jugando Teófilo Gutiérrez y esa fue la gran sorpresa en la formación del cuadro de Blanco. Tendrá sus razones el técnico Dudamel, lo veo y vengo diciendo desde hace rato en nuestro programa que veo a Teófilo Gutiérrez pesadito. Si me quieren o si me obligan a decirlo gordito, lo vengo viendo que se mueve muy pesado en la cancha. Puede ser esa es una de las razones del por qué no juega Teófilo. No solamente en este partido, sino que desde hace partidos atrás viene apareciendo en el banco el atacante del cuadro verde y blanco. Sin embargo, entró en el segundo tiempo y le aportó al Deportivo Cali. El primer tiempo se iba prácticamente en igualdad y creo que era lo más justo, con opciones para ambos equipos. Sin embargo, apareció una pera máxima de Burdizo, el argentino. Me parece una pera máxima clara, decretada por el árbitro, que ejecuta Quintana y el 1-0. Y cuando el Cali se fue a buscar el empate y estuvo cerca con Velasco en dos oportunidades, aparece el segundo tanto para este equipo boliviano. A través de Arce, un veterano que ha hecho muchos goles de este tipo, de esta característica de media distancia. Abajo, Bencia de Amores, que ve pasar la pelota. 2-0. Y cuando ya se cerraba el compromiso, en el tiempo de adición, apareció, creo que lo más justo, el gol del Deportivo Cali a través de pena máxima de Velasco. Una mano en el área después de ejecutar al Daire Gutiérrez un lateral. 2-1, terminó el primer tiempo. Y ese 2-1, ese gol, daba la esperanza de que el Deportivo Cali en el segundo tiempo, si seguía jugando como terminó, en esta primera parte, el Cali iba a llegar a la igualdad. Y evidentemente así pasó. Vinieron algunas variantes. Teófilo Gutiérrez ingresa, sale Congo y sale Vázquez, que había hecho realmente un partido muy flojo para ingresar a Segura. Y el gol del empate del Deportivo Cali aparece muy rápido a través de Burdizo, que fue a cabecear un tiro de esquina, una falla en zona defensiva de este equipo boliviano, y prácticamente de rebote, Burdizo hace el 2-2. Y de ahí en adelante se hizo un partido de ida y vuelta, con grandes posibilidades de gol, reitero, tanto para el equipo local como para el cuadro verde y blanco. Pero creo que si sumamos las opciones de gol, Cali tuvo la posibilidad de hacer más anotaciones. Empate, que deja un buen sabor para el Deportivo Cali, que, reitero, pudo haber ganado el compromiso. Cuatro puntos al cierre de la primera vuelta. Segundo lugar en la tabla de posiciones para el Deportivo Cali. Corinthians es el líder con seis puntos. Cuatro puntos para el Deportivo Cali. Cuatro para el equipo boliviano. Y solamente tres puntos para el Boca Juniors. Viene la segunda vuelta. Cali tendrá dos partidos de local. Aparentemente, si hacemos el trabajo numérico, Cali, con esos seis puntos de local, podría asegurar su paso a la siguiente ronda en esta Copa Libertadores de América. Gracias por estar con nosotros en el canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!